... Carrera por la Seguridad Vial Paraguay. No excedas los límites de velocidad. Juntos podemos salvar millones de vidas. Creo que una linda ventaja. Nosotros no tenemos que cometer ningún error y tenemos que salir a redondear la carrera. Vamos a tratar de acelerar todo lo que podamos mantener nuestros puestos y ver que Hito no tenga ningún problema. Así que yo creo que ese es uno de los modos en los cuales le podamos estar alcanzando. Vamos a tratar de descontar, ¿verdad? Creo que sobra todavía un día entero y muchas cosas pueden ocurrir y vamos a hacer lo que hicimos todo el rally. Bien, gracias a Dios. Todavía en competencia, así que eso es bueno. Se nos acapó la victoria de ayer, pero estamos todavía en carrera. Hay que tratar de llegar siempre, siempre hay que tratar de concluir la misión. Es una etapa larga. Yo creo que no está nada definido. Diez minutos en esta etapa rápida no es nada. Y hay que salir a acelerar. Realmente la tercera supuestamente está al 70% ya definida la carrera, pero nos puede dar muchas sorpresas. Sí, la verdad que sí, las diferencias son ya bastante grandes. Vamos a salir a pensar en el campeonato hoy y que creo que ahora con Remper viniendo de atrás vamos a quedar prácticamente iguales para ya definir el campeonato de Carapegua. La carrera no se pudo dar ayer en el momento, pero hoy va a estar bastante duro todavía. Y bueno, como sabés, esta etapa es que es muy parecida a la primera, es muy rápida y nada, salir a administrar los tiempos, correr con la cabeza. Y en líneas generales yo no creo que haya grandes cambios. La diferencia está andada. Vamos a tratar de salir a andar lo más rápido posible, pero yo creo que de no mediar imponderables esto se va a mantener así. Con una hora de retraso, porque estaba pautado para las seis y se terminó largándolo a siete desde la zona de Mariscal Estilla-Rivia, ayer se ponía en marcha la tercera etapa que Lucho nos cuenta cómo era. Teníamos 286 kilómetros con 950 metros de pruebas especiales, 469 kilómetros con 470 metros de enlaces para un recorrido total en este tercer día de 756 kilómetros con 420 metros. Con autos ya cansados de las dos duras etapas anteriores, se ponía en marcha una etapa relativamente fácil, pero no lo era tanto así porque siempre hay que ver hasta dónde pueden aguantar los autos. Lucho era Hitor quien salía a marcar los cronos desde el vamos, pero nos tenía reservadas algunas emociones importantes en la etapa. Salía, había gente que salía a descontar. Hitor venía muy rápido hasta que faltando tres tramos perdía mucho tiempo. Posteriormente nos enteramos que era una rotura de una pata trasera, creo que la derecha o izquierda, no me acuerdo del lado. Trabajaban con tanta suerte Lucho que era justo en el lugar donde estaba un taller móvil en la estancia Martín Masi y había toda la infra. Reparaban el auto, este era Lucho Ortega, quien justamente en la nota decía solamente en condiciones de un problema Hitor podremos ganar la carrera por la diferencia que hay. ¿Era consciente de tal situación? Porque como se prevía, eran caminos prácticamente los de la primera etapa rápidas y donde Víctor Galeano por antecedente anduvo muy bien. Sí, había sido el piloto lejos el más rápido el día, primer día de la carrera, mientras que vemos las imágenes de un Lucho Ortega que no solo tenía que preocuparse Hitor, sino que lo tenía un Arias que también venía atrás con posibilidades matemáticas de alcanzarlo. Iba realmente muy rápido y era. Seis minutos era la diferencia en el comienzo de la carrera y este Arias, este es Arias que partía con ocho minutos de diferencia en relación a la punta. Por última vez en el año 2013 los autos pisaban la rampa de Mariscal Estilla-Rivia y se iban ya rumbo a Asunción, Arias rápido, tratando de salir a descontar, buscando realmente la posibilidad de ir para arriba y ver qué pasaba. En algún momento como que la emoción fue tan grande porque estaba penalizando Hitor, Arias venía encima del piloto Lucho Ortega y nadie entendía qué podía pasar. Se tomaban los tiempos, mientras que Diego Domínguez ya con una diferencia bastante más importante y con un Kia que tampoco rendía a la altura de las expectativas, problemas de freno, algunos problemas también con el motor, por lo menos por lo que escuchamos nosotros, de cualquier manera Domínguez marcaba uno para ser interesante y se las arreglaba para mantenerse en la posición que estaba en el cuarto lugar como que estaba en terreno de nadie. Y también lo escuchamos justamente resignado a Diego Domínguez al partir de esta tercera etapa. Y este es Carlos Cortázar, que sabíamos que con el ritmo que tiene Paco iba a cuidar las diferencias en relación a la N4, en donde él justamente salía primero. Otro que estaba también en una posición favorable, no tenía nada para ir para arriba y también para atrás, tenía una buena diferencia con la U-Star por la categoría, entonces Cortázar trataba de no perder la concentración, de ir lo más rápido posible dentro del tramo para que a veces a los pilotos a levantar mucho pierdan la concentración. Eran tramos difíciles donde se puede cometer algún tipo de error y eso termina pasándote la factura. Cortázar hacía todo muy bien, iba realmente muy rápido, mientras que este señor a U-Star también estaba ubicado en el segundo lugar de la N4 buscando los puntos del campeonato, pero tuvo un pequeño problema, tuvo una pequeña salida de pista, rompió las gomas, paró a cambiar, como que lo preocupó, lo obligó a ir más rápido posteriormente, de cualquier manera quizás al querer regular mucho la desconcentración le pasó la factura. De todas maneras, Vestar ha cumplido una gran faena en este transseaco rally, con esta posición en la clase N4, que al culminar la jornada le favoreció bastante en cuanto a los puntos en juego. Por supuesto, recordemos que está en una dura lucha con Rempel, que a esa altura está ubicado atrás de los pilotos de punta, teniendo en cuenta el atraso, y este era Diego Yaluc, que había tenido un mal tramo en la línea y eso lo complicaba, pero hoy salía realmente muy rápido, ganaba la etapa en la N4, recuperaba una posición en la posición de su categoría, y en la general también iba a tercero y a séptimo, por los muy buenos parciales realizados y demostrando que tenía un gran auto, porque hoy realmente ganó prácticamente todos los tramos en la categoría. Y lo vemos justamente en esta última jornada del transseaco rally 2013. No apareció la lluvia, Paco. En ningún momento ni siquiera se insinuó una pena, porque a veces el rally es sinónimo de bonanza, ojalá que llueva, hace mucha falta. Aprovechamos también para felicitar a la gente de Motor Solidario, que logró realmente llevar muchos víveres y mucha agua del Chaco Paraguay. Motor Humanitario. Una campaña que ha tenido un éxito, y ha tenido un éxito realmente. Un éxito absoluto. Vemos imágenes de Ortega, padre e hijo también, que terminaban en una muy buena posición la carrera. No podían en el día de ayer con Diego Yaluc, quien iba para adelante y terminaba quitándole la posición. De cualquier manera, para ellos es muy importante. Y este es François Marret, ubicado muy bien, una vez más, en la general, junto a Diego Díaz, con vio navegante para esta fecha. Exactamente. Marret que tiene el ritmo del Chaco, como se suele decir. De mucha experiencia en las pruebas del transseaco rally. Ahora en la montura de este Mitsubishi Lancer Evo 10 de la clase N4. Y atención que Marret también tiene buenos puntos en la N4. Sumó puntos interesantes también en la categoría. Y de repente está peleando también ahí arriba en el campeonato. Sobre todo después de recuperar los puntos que le habían sacado de aquel rally de Caguazú. Claro, se revió aquella exclusión y terminó, está bien posicionado. Por supuesto, después nosotros en nuestros habituales programas de velocidad monumental y también en nuestros siguientes programas de Cocha a la Vista. Recordemos que el próximo día miércoles volvemos a tener Cocha a la Vista también para con mucho más trachaco. Vamos a ir contándole cómo quedaron los campeonatos, porque a partir de ahora ya, a pesar de que vamos a hablar mucho del Chaco, también tenemos que empezar a ver algo que puede ser la definición de los campeonatos donde sí hay algunos campeonatos. Tomás Classen haciendo también su recorrido por los caminos de esta tercera etapa. El piloto con el Subaru Impreza. Un arma que siempre ha sido del gusto del piloto de Filadelfia para el Chaco. No le fue tan bien, también en la segunda como hubiese querido Tommy. Quizá no tuvo o ya dejó de ser competitivo el Subaru porque fue regular, pero nunca pudo pelear puntos de vanguardia, a pesar de que ese auto puede estar en la light. Finalmente, Galeano ganaba la clasificación general del Transchaco Rally 2013. Segundo, Ortega, a un minuto 19 finalmente. Arias tercero, cuarto Diego Domínguez. Quinto, Carlos Cortázar, ganador de la clase N4 en esta edición 2013 del Petrobras Transchaco Rally. Sexto en la clasificación general, Augusto Vestar. Segundo en la N4. Séptimo, Yaluc. Tercero en la N4. Octavo, Miguel Ortega. Noveno, François Marret. Y décimo, Tomás Classen, tras esta cuarenta edición del Transchaco Rally 2013. Carrera por la seguridad vial, Paraguay. Usa siempre el cinturón de seguridad. Juntos podemos salvar millones de vidas. Juntos podemos salvar millones de vidas. Nos hacía mal, pero no es suficiente para que lo puedas olvidar. Pulseras con tachas y una mirada perdida. Antisocial, controvertida por un ideal. Todo lo que alguna vez significaste para mí, ahora no tiene sentido. Solo lo voy a ponerte mal. Y cada vez que me recuerdes y me iré sentar, veas que fue en vano toda esa falsedad. Aún tú engañaste y torturaste, no te va a ayudar.